Nosotros la idea central fue, la idea central es, desde un primer momento con el intendente y el grupo de trabajo, el equipo, habíamos hablado sobre la policía local en sí objetivamente que debíamos descentralizarla. Vemos muchos efectivos en la zona comercial de acá de Rodríguez, había que llevarla hacia los lugares que hay también zona comercial y más populosos como Malvinas, Alto del Oeste, Bicentenario, Güemes y otros barrios. Y por otro lado, detectamos que la mayor parte del delito, los delitos fuertes o graves, provienen de otro distrito, provienen de las afueras de Rodríguez. Rodríguez, recordemos, 360 kilómetros de diámetro, un distrito grande, necesitábamos cubrirlo. ¿Cuál era la mejor forma de cubrirlo? ¿Y qué equipamiento teníamos hasta ese momento? ¿Y qué cantidad de hombres y qué fuerza poseía esos hombres como para hacerlo? La policía local. La policía local en aquel momento no tenía el equipamiento, hoy lo vamos adquiriendo, tenemos los hombres y los vamos llevando a cabo. De a poco, en forma ordenada y en forma prolija, porque son funcionarios públicos, pero son vecinos, porque son personas. No podemos tirarlos en un lugar donde no tengan comunicación, donde no tengan un lugar donde estar, donde se le respete su condición de hombre, de persona y de trabajador, porque es un trabajador público. Por lo tanto, no era la cuestión así, como te digo, tirarlos y dejarlo, sino darle medianamente el ámbito para que se pueda desarrollar. Pensamos en los puestos de avanzada, estos locales, estos contéineres habitables movibles, y ahí empezamos. Hace un par de meses instalamos y inauguramos el de Parque Rivadavia, que ya está funcionando, con la modalidad de tres oficiales en forma permanente, las 24 horas, y varios operativos durante el día. Hay sobre la ruta, inclusive las han recorrido en la zona también. Y fuimos distribuyendo en otros lugares. Uno de los que creemos que esta semana o principio de la otra vamos a inaugurar es el del barrio Raffo, ahí sito en Avenida de las Américas, justo en el interior, sería en uno de los rincones, por así llamarlo, del barrio Cascochico. Sería Avenida de las Américas y la calle Entre Ríos. Va a cubrir toda esa zona con la modalidad del anterior. Es en el ingreso, ¿no? Es en el ingreso. Es en el ingreso hacia el lado sur, del lado sur, para esa zona. Nos va a cubrir Raffo, Villa Ita, el llamado Raffo Viejo, Casco Chico, la parte Parque Orense, Parque Yolí, el acceso de la ruta y demás. Son medidas que estamos dando para amortiguar un poco esto del ingreso de la delincuencia que nos viene de otro distrito. Que dicho sea de paso, nos ha mermado y ha bajado muchísimo el hecho grave que teníamos con el tema, por darle un ejemplo, la banda del millón que ingresaba por un lado, venía por el millón, no, perdón, la banda del banco, este Milatich y compañía. Sí, sí, sí. Que ingresaban por autopista, venían por Puente Castro, venían por ruta 6 o por ruta 7. Nos complicaban muchísimo a nosotros y a todas las zonas, tanto para Luján como para la propia zona de Moreno y demás. Entonces, estos hechos, gracias a Dios, han mermado muchísimo. Han mermado muchísimo, sobre todo en estos últimos meses, que estamos teniendo la forma y buscando la forma y la hemos conseguido descentralizar la policía local y tener una zona más protegida.